Hola, me llamo Gloria González y tengo 19 años, pero voy a cumplir 20 en julio. Durante mi tiempo libre, me gusta leer mucho. Tengo muchos libros y me gusta leer, pero también me gusta maquillarme y también pintar mis uñas porque siempre me gusta tener mis uñas pintadas. Durante esta cuarentena, fui a visitar a mis papás mientras tenía un receso de mi trabajo, así que tenía un mes para estar con mi familia. Y cuando estuve ahí, yo y mi hermana reboledamos la cocina de mi mamá, invitamos todos los gabinetes. Era muy divertido. Tres mandatos que yo siempre digo a mis amigos y mis amigas y mis primos y todos es que quédense en la casa y también laven sus manos cuando puedan, más lo que puedan, porque es importante tener manos limpias para poder no tener gérmenes en tu piel. Y toman mucha agua porque siempre es bueno para donde tomar agua. Tres sugerencias que tengo durante esta cuarentena es que lean mucho porque leyendo es muy divertido, pero también mirar mucho Netflix. Netflix es también otra cosa que ha hecho en esta cuarentena, después de hacer mi tarea, obviamente, y también ir a caminar sin dejar de practicar el distanciamiento social, porque es importante no contagiar con personas por si algo. Así que sí, esas son mis exigencias. Gracias. Bye.